Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No se rinda, sea fiel, hasta la muerte, esto es hasta la muerte, esto es hasta que Cristo venga, esto es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Todos lo tienen, amén, gloria al Señor. Leemos a su letra, dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Gloria al Señor. Lo dejamos hasta ahí, puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ponerle como tema el precio de tu llamado. El precio de tu llamado. Y hablando del precio que hay que pagar para servirle a Cristo, el precio es grande. El precio es alto. Y vemos en la Escritura, hermanos, en la palabra del Señor, hombres de Dios que pagaron el precio. ¿Verdad? Pagaron un precio por servir a Dios. Por dar el mensaje de Dios. Y lo vemos en el capítulo 11. Aquí el escritor habla, gloria al Señor. De aquellos hombres que fueron, hermanos, perseguidos. De aquellos hombres que fueron azotados. Vituperiados. Experimentaron, hermanos, sufrimiento. Todo por servir a Cristo. Amén. Así que cuando usted se encuentre en dificultades. Por servirle a Cristo, dele gloria a Dios. Porque vemos que a través de la Escritura. Los hombres que pagaron el precio. Ya sea por algún ministerio. O aunque usted no tenga ningún ministerio. Déjeme decirle que servirle a Cristo. Tiene un precio. ¿Por qué tiene un precio? Porque sabemos, hermanos. Que este mundo está lleno de maldad. ¿Verdad? Y reconocemos también que tenemos un enemigo. El enemigo de nuestras almas. También vemos, hermanos. Cuánto sufrimiento pasaron los hombres de Dios. Y a la luz de la palabra tomé este pasaje como base. Porque en Hebreos capítulo 11. Está hablando acerca de aquellos hombres. Y él menciona a Abraham. Menciona a Moisés. Menciona a varios de los patriarcas y profetas. Que por servirle a Cristo. Muchos de ellos pasaron sufrimiento. Cárceles. Pruebas terribles. Persecución para matarlos. Muchos murieron. Dieron su vida. Fueron, hermanos, vituperados. Azotados. Gloria al Señor. Muchos en prisiones. Muchos en cuevas. Atados. Todo por servir a Cristo. Igualito que hoy en día, ¿verdad? Como sufren los grandes siervos de Dios hoy. Igualito a los verdaderos siervos de Dios. Ay, Dios mío. Mire que. Pensando en el precio del llamado. Que hay que pagar en Cristo. Muchos. A la verdad, hermano. Cuando viene. La prueba. O viene el. Viene la dificultad. La acechanza del enemigo. Muchos retroceden. Muchos abandonan el camino. Muchos se van de vuelta. Para el mundo. Y abandonan. Porque. Vemos. Y hemos estado predicando. Acerca de Israel. Saliendo de Egipto. Vemos que ellos no querían. Pagar el precio por el desierto. A pesar de que vieron. Todas las maravillas del Señor. De día. Cuando caminaban. Para que no fatigara el sol. El Señor ponía una nube en el sol. Para que no les pegara el sol. Y en la noche. Una columna de fuego. Hermano. Para mantenerlos calientitos. Y para ahuyentar las bestias. Y los mosquitos. Y todo aquello. Y aún así. No. Quisieron. Pagar el precio. Ahora. Vemos los hombres de Dios. En estos pasajes. Muchos de ellos fueron. Apedreados. Muchos. Muchos de ellos. Acerrados. Oiga. Y hombres como Zacarías. Hijo de. De Joaida. El sacerdote. Fueron asesinados. Por hablar. La verdad. Eso lo vemos en segunda de crónicas. Capítulo 24. Verso 20 al 22. Lucas 11 51. Y. Algo otros que fueron. Acerrados. Puede referirse al profeta Isaías. Que fueron aserrados hermano. Dicen que. Isaías. Se escondió en un palo. Que tenía un hueco. Y ahí se metió para esconderse. Porque lo anduvieron persiguiendo. Y ahí cuando lo encontraron. Le dieron serrucho. Acerrados. Oiga. Referirse al profeta Isaías. Que según. La tradición. Fue asesinado. De esta forma. Acerrado. Por el malvado rey. Manasés. Que terrible. Errando. Oiga. Por los desiertos. Por los montes. La iglesia fue perseguida. Desde un principio. Y. Lo podemos. Ver. De los profetas. De la antigüedad. Como. Sufrieron. Por seguir. A Cristo. Que pagaron. Un precio. Alto. Que dieron. Su propia vida. Para poder. Hermano. Serle fiel. A Dios. Vaya conmigo. Ahí hay. Jeremías. Y busque. En el capítulo. En el capítulo. Uno. Jaleluya. Y vemos. El llamado. Que Dios. Hace. A Jeremías. Muchos conocemos. Este pasaje. Jeremías. Uno. Verso. Cuatro. Vea. El llamado. Especial. Específico. Vino pues palabra de Jehová a mí. Diciendo. Antes que te formase. En el vientre. Te conocí. Y antes que nacieses. Te santifiqué. Te di. Por profeta. A las naciones. Antes de que él naciera. O sea. Él fue. Designado. Apartado. Para Dios. Antes. De que él naciese. Ya el Señor lo había santificado. Lo había escogido. Como. Como. Profeta. A las naciones. Y vemos. El ministerio. De Jeremías. Un hombre. Hermano. Que no caminaba. Con muchos. Profetas. Era un hombre. Solo. Un hombre. Que. Tenía una palabra. Diferente. A todos. Los demás. Profetas. Era el único. Que tenía una palabra. Diferente. Pero era el único. Que tenía la verdad. De Cristo. Y Jeremías. Hermano. Sufrió. Que él. Hasta maldijo. El día. En que él nació. Porque. Por predicarles. La verdad. Por hablarle. La palabra. Dios. Hablaba con Jeremías. Y lo mandaba. Al pueblo. Y le decía. Lo que él tenía que decir. Jeremías decía. No. No me digas que yo vaya. Porque soy un niño. Como algunos dicen. Yo no puedo. A mí no me pongan. Yo no puedo. Decía Jeremías. Yo soy un niño. No. No. No puedo hablar. No digas. No puedo hablar. No digas. Yo no. Yo soy un niño. Porque todo. Lo que yo te diga. Que digas. Vas a decir. Jeremías. Aleluya. Si él ya había sido. Designado. Para esa labor. Ya había sido. Escogido. Destinado. A ser profeta. A las naciones. Jeremías. Con ese ministerio. Ni uno. Se convirtió. Ni uno. En el ministerio. De Jeremías. Y cuando Jeremías. Hablaba la palabra. Dios mío. Hermano. La gente. Quería matarlo. Hacían plan. Para matar a Jeremías. Él. Incluso. Escuchó. A muchos de ellos. Planeando. Para matar. A Jeremías. Aparte de eso. Lo agarraron. Lo metieron. En una cisterna. Y ahí lo tenían. ¿Por qué? Por llevar. El mensaje. De Dios. Hay un precio. En el llamado. Y no es solamente. Para los que tienen. Ministerio. Para los que están. Como obreros. O para que. Aquellos que están. Pastoreando. Creo que todos. En este camino. Hay un precio. Que pagar. Claro. Más el que tiene. Un ministerio. Más el que está. Al frente. Claro. Pero todos. Tenemos un precio. Que pagar. Porque acuérdese. Que tenemos. Un enemigo. Y ese enemigo. No va a querer. Dejar. Que usted avance. Que usted predique. Que usted. Lleve el mensaje. Del evangelio. Ahora. Vemos el precio. Que pagó. Jeremías. Por tal. De que el pueblo. Se arrepintiera. Pero no quisieron. Arrepentirse. ¿Cuál era el mensaje. De Jeremías. Jeremías decía. Del norte. Vendrá el mal. Vendrán. Van a conquistarnos. Van a darle fuego. A las ciudades. Van a violar. A sus mujeres. A los niños. Los van a matar. Vamos a ser cautivos. Nos van a llevar. A otras tierras. ¿Por qué? Porque dejaron. A que va. Por estar. Siguiendo. Los ídolos. Y nadie. Le creyó. Predicándole. Años. Diciéndole. Lo mismo. Y la gente. Decía. Este Jeremías. Solo. De juicio. Predica. Este Jeremías. Nos desea. Mal. Decía. Este Jeremías. Solo. De pecado. Habla. Este Jeremías. Solo. El mismo. Mensaje. Tiene. Ya nos. Tiene. Cansados. Matémoslo. Y llegó. Un día. Que Jeremías. Dijo. Ya no más. Ya no voy. A predicar. Tu palabra. Porque. Cuando hablo. Tu palabra. Me acechan. Me quieren. Matar. Mira. Donde. Estoy. Y en esa cisterna. Estaba lleno. De lodo. Ahí lo tenían. Atado. Con agua. Y pan. Pero a los profetas mentirosos. Como los tenían. Con banquete. A los profetas mentirosos. Te ve. Con banquete. Pero ahí estaba Jeremías. Que por hablar la palabra. Ya no. Ya no hablaré más. Tu palabra. Tu palabra. Para mí. Ha sido. Oiga. Una afrenta. Que por hablar. Lo que tú me dices. Al pueblo. Me tienen. En esta condición. Ve. Vea el precio. Que hay. Por hablar la verdad. Es que por hablar la verdad. Se paga un precio. Por hablar. Por seguir a Cristo. Se paga un precio. Se paga un precio. A veces no queremos pagar el. Aquí se llora hermano. Usted sabía que aquí se llora. Aquí se llora. Aquí hay. Aquí se aguanta. De todo hermano. Traiciones. Vituperios. Chismes. Chambres. Puñaladas. De todo. Aquí. Se sufre. Si. Todo eso lo pasamos. Pero que. A quien servimos. A Dios. A quien servimos. A quien sirve usted. A Dios. Hay un precio. Que pagar. Hay un precio. Y vemos el. El precio. Que cuando Jeremías dijo. Ya no voy a predicar. Más tu palabra. Porque me persiguen. Me quieren apedrear. Me quieren matar. Y mira donde estoy. Hoy. Quien hermano. No va a decir así ya no. Por seguir aquí. Miren aquellos. Como están. Contentos. Feliz. Allá. Comiendo con el rey. Comiendo con los sacerdotes. Y yo aquí. Por hablarles la verdad. Entonces. Que lo que hacen muchos. Mejor vámonos con el grupo de allá. Pero usted ve. Que los verdaderos profetas. Siempre caminaban solos. Los verdaderos profetas. Siempre caminaban solos. No esto. Esta jauría de lobos. Que anda hoy en día. Que se han soltado. Hermano. Que entre ellos mismos. Venga. Profetíseme. Y le dan el micrófono. O sea. Se va a dar cuenta. El verdadero. Precio. Que se paga aquí. Se sufre. Es un. El precio que se paga aquí. Sirviendo a Cristo. No es de andar. Volando. Ahí sacaron una imagen de alguien. Que anda predicando. Que lo invitan. Y lo saquen en un. En un. En un aeropuerto. Durmiendo. Y dice. Lo que no se ve. Detrás de cámara. Como sufren. Los profetas. Durmiendo en un aeropuerto. Porque los dejó el avión. Eso le llaman. Sufrimiento. Eso le llaman. Padecer por Cristo. Eso no es. Padecer por Cristo. Hermano. Eso no es nada. Miremos los verdaderos profetas. Los verdaderos hombres de Dios. Que pagaron el. El precio. Y no estoy hablando. De que te tienen que matar. Que te tienen que bofetear. Que te tienen. Pero. Pero el verdadero precio. Que se paga en el Señor. Es que el diablo. Se te levanta. Cuando uno predica la verdad. Cuando uno habla. La palabra de Dios. Como es. Y hablar. Hablar de Jeremías. Vemos. Todo el sufrimiento. Que pasó Jeremías. Que él mismo. Hasta Dios mismo. Le prohibió. Que se casara. Que se casara. Y a Ezequiel. Le mató la mujer. Tu mujer morirá. Porque un hombre de Dios. Tiene que estar. Consagrado al 100% con Dios. Estamos hablando de esos profetas. Que Dios levantaba. Que eran. Siervos de Dios. El profeta. Vive. ¿Dónde? En el secreto. No en el Facebook. En el secreto. Para hablar. Lo que Dios quiere. Hablarle al pueblo. Y vemos. El. El precio del llamado. De Jeremías. ¿Cuántos. Podemos tocar. De hombres de Dios. Que pagaron el precio. Podemos hablar. De muchos de ellos. Que pagaron el precio. Moisés. Moisés. Que Dios lo llamó. Como el libertador. Para sacar al pueblo. Ni él. Entró. A la tierra prometida. Ni él. Ni Aarón. Que fueron los que sacaron. A todo el pueblo. No entraron. Pero usted se da cuenta. Todo lo que pasaba Moisés. El precio. El precio que se paga. Por servir a Dios. Y si tocamos. La vida de. De. Micaías. Otro profeta de Dios. Ahí en Primera de Reyes. Acompáñenme. Primera de Reyes. Aquí podemos hablar de muchos. Pero yo me enfoqué. En estos. Algunos. Que. Estuvieron. En. En cuevas. O en cisternas. Por causa de la palabra del Señor. Ahí en Primera de Reyes. Capítulo 22. Y verso 8. Nos vamos a dar de cuenta. De que. Micaías. Un hombre de Dios. Lo tenían. Puesto. En cisterna. 22. 8. Vea lo que dice. El rey de Israel. Respondió a Josafat. Aún hay un varón. Por el cual. Podríamos. Consultar a Jehová. Micaías. Hijo de. De Ilbla. Mas yo le aborrezco. Porque le aborrezco. Porque nunca me profetiza. Quizá bien. Si no solamente. Mal. Y Josafat dijo. No hable así rey. Estaba. Josafat. Y acá. El rey de Israel. Y el rey de. Judá. Queriendo subir. A pelear. Subir a Ramón de Galahad. Y conquistarla. Y acá. Le dice a Josafat. Me acompañas. Vamos a la guerra. Y podemos. Tomar. Ramón de Galahad. Y Josafat. Le dice. ¿Por qué no consultamos con Dios? Y aparecieron. Todos los profetas. Que tenía acá. Los ochocientos. Cuatrocientos. Baal. Y cuatrocientos. De acera. Y todos. A una voz. Decía. Sube. Sube. Que Dios. Está contigo. Pero tenían a Micaías. ¿Dónde? En una cisterna. Lo tenían encerrado. Que terrible. Y entonces. Josafat. Al oír a todos los profetas. Que de. A una sola voz. Dijo. A mí me huele mal. Todos estos profetas. Dijo. Y dice. No habrá. Alguien. De veras. Dijo. Alguien de verdad. Le dijo. No habrá algún profeta aquí. Que tengas. Que pero. Que pero que hable. La verdad. Y mi. Imagínense. Ochocientos. Y Josafat. No se convenció. Si dice. Tengo uno ahí. Dice. Pero. No me cae bien. Me cae mal. ¿Por qué? Es que nunca me profetiza. Bien. Solo mal. Me profetiza. Por eso. Lo tenían encerrado. Porque solo mal. Le profetizaba. Oiga. ¿Por qué? Le profetaba. Le profetizaba mal. Porque acá. Andaba mal. Acá. Andaba chueco. Andaba torcido. Entonces. Lo tenían encerrado. Y dijo. Josafat. Mándelo a traer. Y cuando llegó. Micaías. Los soldados. Que fueron. A recogerlo. A traerlo. Le dijeron. Mira. Micaías. Te vamos a sacar. Y todos los profetas. Que están allá. Acá. Preguntó. Si puede subir. A conquistar. Ramón de Galá. Y todos estos profetas. A una voz. Dicen. Lo mismo. Profetizando. Bien. Espero que tú hagas lo mismo. Le dijo. Para que salgas de ahí. Y le dijo. Vive Jehová. Que lo que Jehová ponga en mi boca. Eso voy a hablar. Se da cuenta. O sea. No le importó. Padecer. Y pagar el precio. Estando en una cisterna. Con comida. Con pan. De angustia. Y agua. Oiga. Así lo tenían. Con pan de angustia. Y agua. Y lo mandaron a traer. Y que hizo. Verdad que. Micaías. Bien. Pudiera haberle. Profetizado bien. Para salir de ahí. Y hacerse al lado. De toda esa jauría de lobos. Y sentarse a la. Al banquete. Que ellos tienen. Porque. Los profetas. Estos comen bien. Hermano. Y huelan en primera clase. Si. Pero los profetas. De Dios. Los. Los verdaderos. Esos no. Hermano. Esos pagan. El precio. Esos se meten. A buscar a Dios. Para que cuando. Suelten una palabra. Y le den una palabra. A alguien. Hablan de parte. De Dios. Y vemos. Vemos. La. Vemos aquí mismo. En primera de reyes. Vamos al. Al versículo. Veintisiete. Ahí mismo. En el capítulo. En el capítulo. Veintidós. Verso. Veintisiete. Vea. Vea lo que dice. Dice. Y dirás. Así ha dicho. El rey. Echad. A este. En la cárcel. Y mantenerle. Con pan de angustia. Y con agua de aflicción. Hasta que yo. Vuelva en paz. Y dijo. Micaía. Si llegas. A volver en paz. Jehová. No. Ha hablado. Por mí. Enseguida. Dijo. Oíd. Pueblos. Todos. Y ahí. Subieron. A conquistar. Ramos de Galá. Cuando trajeron. A Micaías. Les dijo. Micaías. Yo vi al Señor. Dios. Todo poderoso. Y vi a todas las ovejas. Dispresadas. Que no tenían. Pastor. Vuelva cada uno. A su casa. En paz. Ves. Dijo acá. Le dice a Josafá. Ves. Que no me profetiza bien. Siempre me profetiza mal. Agárrenlo. Y métalo otra vez a la cisterna. Y que ahí se esté comiendo. Pan. Y agua de angustia. Agua de aflicción. No quería saber nada de Micaía. Hay muchos que no les gusta. Por eso. Que la gente les hable la verdad. Pero la verdad. Es mejor oírla. Es mejor herirte con la verdad. Que matarte con la mentira. Si o no. Y vemos. Vemos. Otro profeta. Que. Tuvo que pagar. El precio. Del llamado. Que Dios le hizo. Es que el llamado. Que Dios hace hermano. A un. A un hombre. A una mujer. Para un ministerio. Se tiene que sufrir. Hay un precio. Que pagar. No es fácil. No. Es bonito. Señalar. Y juzgar. Y ponerle el dedo. Y esto. Lo otro. Pero. Pero yo quisiera. Que se pusieran los zapatos. De al que usted señala. Y al que usted. Verdad. Porque es bonito. Desde. Desde la silla. Como dijo. Como dijo alguien. No cantó bien hermano. Hágalo usted entonces. No que yo no puedo. Entonces. Cállese. Verdad. Es que es bonito. Así mire. Pero lo que hacen así. Tiene tres. Que van. Tres para atrás. Verdad. No. Hay gente. Que es bien detallista. Que anda con lupa hermano. Así ve. Imagínese. No hermano. Uno no viene a la casa de Dios. A andar con lupa. Uno viene a concentrarse. A la casa del Señor. A alabar al nombre de Dios. Pero. Vemos. Vemos el precio. Yo le estoy tocando. Hombres de Dios. Según la Biblia. De los que pagaron. El precio. Y después de esto. Nosotros vemos. Cuantos. Profetas. Más. Como Isaías. Que fue aserrado. Hombres de Dios. Que fueron. Perseguidos. Vituperados. Ah. Daniel. Que fue echado en el pozo de los leones. Ah. Los otros amigos de Daniel. Que fueron. Que fueron que. Echados. Al horno. De fuego. Por qué. Por no. Quererse postrar. Ante la estatua. Que Nabucodonosor. Había hecho. Sadrach. Mesach. Y Albener. Que fue el nombre. Que les dio Nabucodonosor. Que cuando él hizo la estatua. Dijo. Todos se van a postrar. Delante de esta estatua. Cuando suenen los instrumentos. De música. Y cuando. Sonó. Los instrumentos. De música. Todo mundo. Yo me imagino. Que esa estatua. Estaba en un monte. Altísimo. Y todo el pueblo. Estaba. Abajo. Y empezaron. Los instrumentos. Y todo mundo. Empezó a postrarse. Y solo quedaron. Tres parados. Te vas a postrar. Yo no. Tú. Tampoco. Postrémonos. Si no nos van a meter. Al horno al fuego. Pero Dios sabe. Si nos postramos. Que nuestro corazón. Le pertenece a él. No. Es que ahí. Es donde Dios prueba. Que hay que pagar el precio. Pero. Cuando llega. Cuando llega. A ese tiempo. De. De poder mostrar. Nuestro amor a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. Ahí es donde. Donde. Nosotros. Tenemos que dar la talla. Porque seremos probados. Seremos probados. Hay gente. Que le viene ataque. Una prueba. Y se van. Se van. Se van. Al parque. Se van. A entretener. En otro lado. Y están. Pierden la batalla. Se imagina usted. Yo siempre me imagino. Esa escena. De que todos. Empezaron a doblarse. Y no solo estaban. Ellos tres. Había pueblo de Israel. Porque fueron cautivos. Daniel. No aparece. Ahí en la escena. No aparece. Saber dónde andaba. Pero no aparece. La Biblia no registra. Dónde estaba. En ese momento. Aparecen solamente. Ellos tres. Pero también. La Biblia dice. Que. El pueblo fue cautivo. Se lo llevaron cautivo. O sea. Que ahí. Se arrodillaron. Los de Israel. También. Porque había gente. Habían cautivos. De Israel. Se arrodillaron. Todos. No quisieron. Pagar el precio. Ve. No quisieron. Negaron. Dijo. Señor. Tú sabes. Que te amo. Me voy a arrodillar. Pero. Tú sabes. Que tú eres. Mi Dios. Yo ese. Esa estatua. No. Mi corazón. Te pertenece. Señor. Solo para que no me maten. Señor. Y entonces. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? Que. Que decimos. Que le tenemos a Dios. Usted cristiano. De la secreta. Sí. Pero. Calle ese hombre. No. Usted ve. Que lo llevó. A esos jóvenes. A que lo lanzaran. Al horno de fuego. Pagar el precio. Pagar el precio. Quieren pagar el precio. Que carita hermano. Dios mío. No sé hermano. Si usted. Quiere pagar el precio. El precio. Se paga alto. Allí. Le mataron su hija. El precio. Del ministerio. Del llamado de Dios. Se paga alto. Cuando Abraham. Le dijo el Señor. Ve. Al monte. Moria. Y lleva a tu hijo. Y lo vas a sacrificar. Para mí. Ah. El único hijo. Que tenía. El que se lo dio. En su vejez. Es más. Le dijo al niño. A Isaac. Tráeme la leña. Papá. Que mañana. Vamos a ir a adorar a Dios. Y le echó la leña. Y venía el niño. Con su morralito. Venga papá. Mañana nos vamos a levantar. Y vamos a ir a adorar a Dios. Pero en el camino. En el camino. Isaac. Papi. Papi. ¿Cuántos años tendría Isaac? Ocho años. Más o menos. No sé. Papi. Y el cordero. Porque él sabía. Que para ir. Hacer un sacrificio. Adorar a Dios. Y levantar un altar. Había que llevar un sacrificio. Un corderito. Papi. Y el cordero. Papi. Yo me imagino. Que con un nudo en la garganta. Dios proveerá. Hijo. Y ahí iba. Llevaba el puñal. Llevaba todo. ¿Quién era? ¿Quién era? Que iba a ser el. El sacrificio. El niño. Y Dios se lo pidió. Porque hay un precio. Que pagar. Dios nos va a probar. Hay un precio. Que pagar. No tanto. Porque el que tenga el. Claro. El que tiene ministerio. Claro que tiene que pagar. Un sacrificio grande. Pero usted también. Porque es cristiano. Usted también. Porque dice. Que ama a Dios. Usted también. Porque usted dice. Que es evangélico. Y ahí va. ¿Cómo iría? Abraham. ¿Cómo iría? ¿Qué pensamientos. Tendría Abraham. Me dio un hijo. Para matarlo. ¿Para qué me dio hijo? Entonces. Pero ¿y cuál es la promesa? Que dijo. Que me iba a dar descendencia. Como las estrellas del cielo. Como la arena del mar. No entiendo. No entiendo. Papi. Y el cordero. Papi. Y preparó la leña. Preparó todo. Dame la leña. Lo amarró de sus manitas. Lo amarró de sus piecitos. Y lo puso en las piedras. En el altar. Ya estaba listo. Y agarró el puñal. Abraham. No lo hagas. He conocido tu corazón. Que me amas. Hay un precio que pagar. Hay un precio. Imagínese. Con el puñal. Ya para matar. Su único hijo. Abraham. No lo hagas. No le hagas daño al niño. He probado tu corazón. Que me amas. Usted ama a Dios. Ama a Dios. Ah. Es que decir. Amar a Dios. Pero probarlo con los hechos. Es otra cosa. Sí. Hay que. Se paga un precio. Aquí se llora hermano. Hay gente que. No. Pero yo estoy hablando de alguien. Que verdaderamente. Tiene un ministerio. Que le sirve a Dios. Que está dispuesto a pagar el precio. No de andar volando. Que anda cansado. Y desvelado. Y aquí. No, 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 no. Porque hoy los ministerios. Que se están levantando. Es para agarrar fama. Para que le aplaudan. Para la estrella. Del evangelio. Hoy. Hoy hermano. Se mueve esto. Como farándula. No, no. Estoy hablando. De un verdadero. Llamado de Dios. Del precio. Del precio que se paga. Por servir a Dios. Te van a dejar todos. Yo no sé si usted ha pasado por ahí. Pero sí. Nosotros hemos pasado por ahí. Nos dejaron solitos. De aquellos que nos abrazaban. Pero por atrás tenían un gran puñal. De aquellos que comían en nuestra mesa. Hermano. Cuente conmigo. Usted aquí. Usted allá. De repente. Todos en contra de nosotras. Pastores y obreros. Que nosotros mismos. Dios nos dio. El privilegio de ponerlos en cada obra. Muchas obras. Que de repente. Puñal por la espalda. Pero aquí estamos de pie. Dios les bendiga. Porque Jesús dijo. Jesús dijo. Que de la copa que él bebió. Nosotros íbamos a beber. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí se paga un precio. Y el precio es alto. Sí. El precio. Pero ahí es donde vamos a demostrar. Que amamos a Dios. Se imagina. El niñito hermano. Con las manos amarradas. Y viendo a su papá. Haz lo que tengas que hacer papi. Se imagina. Hasta donde Dios. Nos prueba. Hasta donde Dios. Nos lleva. Para que nosotros. Veamos. La fidelidad. Que tenemos. A Dios. Ah no. Si esto no es fácil. Hablar. Hablar. De los hombres. Patriarcas. Profetas. Que pagaron el precio. Ah. Que pagaron. El precio. Hoy no es el mismo evangelio. Que se está viviendo. De pagar un precio. Por servir a Cristo. El primer mártir. Si nos vamos. Ya. Cuando Jesús. Aparece. En escena. Cuando Jesús. Aparece. En escena. Vemos. A un. Juan el Bautista. Que muchos. Hoy en día. Pastores. Iglesias. Concilios. No invitaran. A Juan el Bautista. A predicar. Hablan de él. Pero si estuviera vivo. No le dan el púlpito. Porque Juan el Bautista. No le temblaba el dedo. Ni el pulso. Para declararle el pecado. A cualquiera. Los fariseos llegaban. Allá se dicen. Que anda un hombre. Vestido de pieles de camello. Y que come. Saber que cosa. Allá está. Gritando a los cuatro vientos. En el río Jordán. Allá hay una multitud. Vamos a ver. Quien es. Dijeron los fariseos. Y cuando llegaron. Y lo vio Juan el Bautista. Hipócritas. Son ustedes. Les dijo. Juan el Bautista. No andaba con. Ay no. El hermano. Dijo. No hermano. Allá. No hermano. Usted es un hipócrita. ¿Quién les enseñó a huir. De la ira venidera. Ah. Serpientes. Víboros. Dios mío. Se regresaron. Aquí. ¿Y qué pasó? Dijeron. Sola que nos trataran de culebra. Fuimos. De verdad. ¿Y qué pasó? Nomás nos vieron cara de culebra. Nos dijo. Juan el Bautista pagó el precio. Miren que Juan el Bautista. Cuando vio a Herodes. ¿Quién era Herodes? El que estaba. De gobernado. Como rey. Y lo vio. Y le dijo. Adúltero. Esa mujer no es tuya. Es de tu hermano. Juan el Bautista. Muchos hablan de él. Y predican de él. Pero si estuviera. Y hermano. Le cierran la puerta. A Juan el Bautista. Para predicar. Sí. Y está ahí. En la Biblia. ¿Verdad? ¿Y quién era Juan el Bautista? Uno de los más grandes. Dijo. Jesús dijo. No hay profeta más grande. Que Juan el Bautista. Y nunca hizo descender fuego del cielo. Ni hizo ningún milagro. Pero preparó el terreno para Jesús. Que es tremendo. Que no hizo milagros. Nada. Pero la palabra que tenía. La gente se arrepentía. Y se bautizaba. Pero cuando le dijo. ¿A quién? A Herodes. Dígale usted al presidente. Dígale a Trump. Adúltero. Ya te vieron allá. En una barra. Con una mujer. Ay hermano. No cualquiera lo hace. Pero los hombres de Dios. Sí. Porque el hombre de Dios. No va a detener. Lo que Dios le dio. Para que lo hable. Y lo diga. Y vea. Por causa. De lo que Juan el Bautista. Le dijo a Herodes. Fue preso. Lo agarraron. Lo metieron preso. Y dijo un predicador. Es que ese fue el problema. De Juan el Bautista. ¿Por qué? Tuvo que decirle. Eso al rey. Dijo. Ay. Tan bonito. Que iba el ministerio. De él. Dijo. Ay. Si Juan el Bautista. Mejor se hubiera quedado. Callado. Hombre. ¿Para qué? Le dijo eso. Dijo. Y allá. En un baile exótico. Que hizo. ¿Verdad? Herodías. Que envió a su hija. Por ese baile exótico. Y esa danza. Ay. Se entonteció. Aquel. Le dijo. Todo lo que. Todo. Todo lo que me pidas. Te daré. Hasta la mitad de mi reino. Y la mamá le dijo. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Porque me tiene hasta aquí. ¿Qué quieres? La cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja de plata. Por favor. Ay. Pagó el precio. ¿Verdad? Es que hablar la verdad. Se paga el precio. Cuando se predica. La verdad. Hay que pagar el precio. Se revuelcan los demonios. Fíjate hermano. Pero estos. Fueron hombres. Que Dios llamó. Y cuantos creen que Dios sigue llamando. Hombres y mujeres. Dios sigue llamando. Sigue llamando. Valientes. Oiga. Valientes. Que paguen el precio. Que paguen el precio. Ahora. ¿De quién más podemos hablar? De tantos. Que hay en la Biblia. Es que la Biblia. Está repleta. De hombres. Que Dios llamó. Que pagaron el precio. Está repleto. Yo toqué. Algunos. Cuantos. Pero la Biblia. Está repleta. De hombres de Dios. Que pagaron el precio. Volvemos. A. Al antiguo testamento. José. ¿Qué pasó con José? Sus hermanos. Lo odiaban. No lo querían. Lo detestaban. ¿Por qué? Porque él era. Íntegro. Tenía un testimonio. Intachable. Ah. Qué bonito. ¿Verdad? De José. Y los hermanos. Ahí viene este. El soñador. Le pusieron. De apodo. Ahí viene el soñador. Y como el papá. Le dio una túnica. Bien bonita. Ay. Se cree. Por esa túnica. Que le dieron. Lo odiaban. Sus propios hermanos. Y durmiendo juntos. Durmiendo con el enemigo. Así le vamos a poner una predicación. Durmiendo con el enemigo. Sus hermanos lo odiaban. No lo querían. Era aborrecido por sus hermanos. Lo metieron en una cisterna. También en un pozo lo metieron. Y de ahí lo vendieron como esclavo. ¿Qué hizo él? Dice que él le decía a su padre. Lo que sus hermanos hacían. Y por eso no lo querían. No sé si usted me quiere. Por lo que yo le di. Sí. No lo querían. Porque él le decía al papá. Mira mis hermanos. Se fueron. Con mujeres. Se fueron a tomar. Están haciendo esto. Están haciendo esto. Le decía al papá. Y a aquellos no les gustaba. No les gustaba. Vinieron. Lo vendieron como esclavo. Y estando en Egipto. Como esclavo. Lo metieron preso. Él no sabía. Lo que estaba pasando. Pero siempre le fue. Fiel a Dios. Usted ve en la Biblia. Cuando lee de José. Si él renegó. No. Él fue íntegro. Delante de Dios. Y cuando aquella mujer. Le apareció. Dios mío. El diablo. Salió corriendo. Se fue. Dijo. No, 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 no. Yo no puedo fallarle. A mi Dios. Y él tenía. La. La excusa. Mejor. Porque él decía. Yo que he hecho señor. Para estar pasando por esto. Yo que he hecho. Te he sido fiel. Y mira donde estoy. Es que los hombres de Dios. Cuando le son fieles. Pagan el precio. A veces no entendemos. Por qué pasamos cosas. Siéndole fiel a Dios. Es que Dios está probando. Nuestra fidelidad a Dios. Si verdaderamente le amamos. Él podía usar. La excusa que sea. No me quieren. Mis hermanos. Me aborrecieron. Me vendieron como esclavo. Estoy aquí. Y ahora me metes preso. No. Yo me olvido de Dios. Y me hago un egipcio. Pero él no entendía. El propósito. De cómo el proceso. Que lo llevó. Le quitaron la túnica. De colores. Pero le pusieron una real. Le pusieron una. De qué. De gobernador. De Egipto. Se da cuenta. El propósito. Del precio. Que hay que pagar. Pero nunca. Murmuró. Contra Dios. Nunca. Murmuró. Contra Dios. Ahora. Volvamos al Nuevo Testamento. En la era de Jesús. ¿Quién fue el primer mártir? Después de. Después de que. Decapitan a Juan. Cuando Jesús. Se va. Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Predicándole. Dice que los fariseos. No soportaban la palabra. Ustedes son. Tercos al Espíritu Santo. Les dijo. No soportan la palabra. Y cuando él hablaba. La palabra. Dice que le miraban. Cara de ángel. A Esteban. Agarraron piedras. Para pedrearlo. Y esas pedradas. Las vamos a recibir siempre. Mientras estemos en este camino. Porque hay un precio que pagar. Es que cualquiera. Mire. Cualquiera. Lo más fácil es. Quedarse callado. No digan nada. Yo no quiero problemas. No, 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 no. Yo quiero un evangelio sin problemas. Tranquilo. Sin llanto. Sin llanto. No, 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 no. Que todos nos amemos. Nos mimemos. Y que no haigan. No, 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 no. Vea a Esteban. Apedreado. ¿Por qué apedreado? Por hablar la palabra. Por servir a Dios. Prácticamente entendamos que aquí hay un precio que pagar hermano. Pero usted, usted se da cuenta los ministerios que se levantan hoy. Qué clase de ministerios son. Qué clase de hombres son. Cuál es el precio que están pagando. No, hoy vemos que parece farándula cristiana. Sí, hay farándula cristiana. Ah. Como que esto fuera una carrera artística. Se ve hoy en día los ministerios. Como una carrera artística. A ver quién es el más grande. A ver quién tiene la iglesia más grande. A ver quién tiene el ministerio más grande. A ver quién es el profeta más grande. A ver. Parece farándula cristiana esto. Así se ve hoy en día. Así se ve en las iglesias. Como que fuera la alfombra roja. Donde pasan todos modelando. Es que no han entendido el verdadero precio. Que se paga en el llamado verdadero de Dios. Que si se llora. Uy hermano, aquí se llora. ¿Cuántas veces? Sale de una y entra otra. Aquí se llora. Aquí se sufre. ¿Sí? Pero por eso dijo Jesús. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo la doy. Que tremendo. El mismo Jesús. El mismo Jesús en su ministerio. ¿Cuánta gente no hablaba mal de él? ¿Cuánta gente? Uy hermano, los fariseos. Siempre lo andaban persiguiendo. Intentándolo. Para que lo agarraran y lo mataran. Porque ya estaban cansados. Dicen que ellos no soportaban la palabra. El mismo padeció. El ministerio. Y vemos que el ministerio de Jesús. Tres años y medio. Cortito. Padeció. Fue crucificado. Molido. Golpeado. Escupido. Bofeteado. Le arrancaron la barba. A él lo golpeaban y. Pa. Con los ojos vendados. ¿Quién fue? Profetiza. Burlándose de él. ¿Y usted cree que aquí. No nos va a pasar esto? Sí. Va a pasar. Va a pasar. Lo que pasa es que. Nosotros no hemos entendido el llamado. El llamado. El que es fiel al Señor. Va a ser perseguido. Todo aquel que quiera vivir piadosamente. Dice la Biblia. Todo aquel que quiera vivir piadosamente. Será perseguido. Vituperado. Apedreado. Perseguido. Van a levantar calumnias. Chambre. Chisme. De todo. De todo van a levantar. Por tal de detenerte. ¿Ah? Ve. Ve el ministerio de Jesús. Uy hermano. El ministerio de Jesús. Tan cortito. Dicemos. Y tan cortito. Se le levantó el infierno completo. ¿Dónde? ¿Dónde se quedaba Jesús? ¿En dónde predicaba Jesús? En las calles. El ministerio de él. Era la calle hermano. Dice que una piedra. Era su almohada. Porque eso que cuando le fueron a preguntar. Los discípulos de Juan. Maestro. Maestro. Juan dice que si eres tú. Están esperando a otro. Díganle. Los ojos. Los ojos de los ciegos. Son abiertos. Los sordos. Oyen. Los cojojandas. Los muertos. Son levantados. Vayan. Y díganle. Maestro. Nos quedamos contigo. Dijo uno por allá. Yo no tengo. Dónde. Dónde. Las zorras. Tienen nidos. Las zorras. Y las aves. Tienen nidos. Yo no tengo. Dónde recostar mi cabeza. Dónde me entre la noche. Ahí me quedo. El ministerio de Jesús. Hoy en día hermano. Si no me dan. Dos mil dólares. No voy a predicar. Dicen los charlatanes. Hoy en día. Si. Hoy si no me dan tanto. Yo no voy. Mi precio es tanto. Conocen ustedes a. Josué Girón. Josué Girón pide ofrenda. Una vez yo le llamé. Un brasileño. Una vez yo le llamé. Hermano. Para. Para que viniera a una campaña. Pidió. Cinco mil dólares. Era sus. Sus. Honorarios. Cinco mil dólares. Porque tengo. Obreros. Misioneros. En India. Y a mí. Que me importa. Si no le estoy llamando. Por eso. Le estoy llamando. Para que venga a predicar. Y aquí. Lo que se acostumbra. Es a dar una ofrenda de amor. No a que yo le ponga precio. Cuánto cobraba Jesús. Cuánto cobraba el apóstol Pablo. Cuán. Nada. Que es lo que le daba a la iglesia. Tome apóstol. Para que siga. Una ofrenda de amor. Pero ponerle precio. Entonces hago cálculo. Yo cuánto gasto de esto. Cuánto gasto de. Y hermano. No hermano. Deje eso por ahí hermano. Siempre hemos creído. Que Dios proveerá. Dios proveerá. Dios toca los corazones. Dios hace como él quiere. Porque el enfoque de nosotros. No es eso. El enfoque de nosotros. Que el evangelio. Se ha predicado. Y que las almas. Se salven. Se arrepientan. Pero ve. El precio. Que hay que pagar. La gente piensa. Que es el dinero. No tengo dinero. Pero estoy. Padeciendo por el evangelio. Hay gente que padece. Por sinvergüenza. Y no por el evangelio. Si. Hay gente que por sinvergüenza. Padece. Estoy padeciendo. Se me levantó el diablo. Allá anda un hermano. Hablando mal de mí. Le dijo la verdad. O es mentira. No si es verdad. Pero. Y entonces. Si. Padecen por sinvergüenza. Y no por el evangelio. Que bonito padecer por el evangelio. Como dijo el apóstol Pedro. Que bonito. Es padecer por el evangelio. Imagínese. Usted padeciendo. Por andar. Haciendo cosas malas. En el mundo. Oiga. Que terrible hermano. Que terrible. No. Hay gente hermano. Hay gente que. Que no ha entendido. El precio. Del evangelio. El precio. Que hay que pagar. Ah. Dice que cuando Esteban. Estaba siendo apedreado. Dijo Esteban. Y dice que. Abrió los ojos. Para allá arriba. Al cielo. Y dice que. Miró sentado. Al rey Jesús. Oiga. Lo vio. Y dice que. Él dice. Veo a Jesús. Sentado. En su trono. Y acá. Que. Bravo. Estaba. Y dice. Cara. Pá. Pedra en la cabeza. Otra cabeza. Señor. Perdónalos. No les tomas en cuenta. Este pecado. Se le abrieron los cielos. ¿Cuándo? Cuando fue apedreado. Usted quiere que se le abran los cielos. Ahí acostado. Se le abrieron los cielos. Usted. Cielos abiertos. Todo mundo. Está predicando. Cielos. Se abren los cielos. Viene la bendición. Se abren los cielos. Los cielos. Se le abrieron. A Esteban. Cuando estaba siendo apedreado. Padeciendo por Cristo. Ahí se abren los cielos. Cuando se está padeciendo. Lo que pasa. Que no le ponemos. Importancia. A lo que. Nos enseña la escritura. Padecer por Cristo. Ahí se abren los cielos. Cuando estamos. Por eso dice la Biblia. Que Dios honra. A los que le honran. Usted le es fiel a Dios. Usted verá los. Los cielos abiertos. Cuando usted esté padeciendo. Por Cristo. Entonces usted verá. Que los cielos se le abren. Porque él dice. Que él honra. A los que le honran. Usted le es fiel a Dios. Dios lo va a honrar. Sí. Pero eso. Hermano. Fíjese. En los hombres de Dios. De la Biblia. No los charlatanes. Que hoy andan en día. Moviéndose para un lado. Y para otro. Y que. Mire. Son masas. Que van siguiéndolos. Masa de gente. Siguiendolos. Hombre de Dios. Según. Del Dios de este siglo. Tal vez. Pero los verdaderos. Hombre de Dios. Se nota. Hermano. Miren que. Vemos. El llamado. Que hoy en día. Dios hace. Al ser humano. La iglesia. Primitiva. Fue perseguida. Fue perseguida. Y dice. Que lo que lo perseguían. Iban predicando. Llegaban a una ciudad. Predicando. Nos vienen persiguiendo. Pero mire. Cristo. Es la salvación. De su alma. Jesucristo. Es el único. Que puede salvarnos. Predicando el evangelio. Iban por. Perseguidos. Pero iban predicando. Por todos lados. La iglesia primitiva. Pagando el precio. Ahora. De quien. Tenemos nosotros. La Biblia. De hombres. Que pagaron el precio. Que aquí está escrito. Lo que ellos. Dios los usó. Para que escribieran esto. El apóstol Pedro. Que un día dijo. Maestro. Yo daré mi vida por ti. Tú. Darás mi vida por mí. Tú. No hombre. Y usted. Sabe. A Pedro todavía no le. A Pedro todavía le faltaba hermano. Por eso. Tú. Darás. Tu vida. Por mí. No cantar al gallo. Tres veces. Ah. Sin que. Ah. Que me lo hayas negado. A veces nosotros decimos. Que amamos a Dios hermano. Y no estamos dispuestos. A pagar el precio. Porque alguien que ama. Paga el precio. Cuando usted estaba enamorado. De su esposa. No importaba. Si estaba. Si estaba. Nevando. Lloviendo. Si vivía. Por. Tenía que caminar. Tres. Cuatro. Cinco. Kilómetros. Ahí voy. Ya es noche. Tiene que ir a trabajar. Mañana. Ahí. No hombre. Espérese otro ratito. No importa. Pues está bien enamorado. No importa. Mire que. Se va a ir desvelado al trabajo. No importa hombre. Si. Yo quería hablar con usted. Verdad. Pues está enamorado. Y muchos decimos. Que amamos a Dios. Pero cuando. Cuando. Necesitamos. Demostrarlo. No lo hacemos. Ay. Se fue el gozo. No hay mucho. Aleluya. Y hoy estoy tranquilo hermano. Y ni así. No. Voy a afilar la espada. Mejor hermano. Si. Mire. Vaya conmigo ahí a Mateo. Estoy. Por concluir. Vaya ahí a Mateo. Mateo. Capítulo treinta y seis. Perdón. Capítulo veintitrés. Vaya al verso treinta y siete. Mire lo que dice la Biblia. Al verso. Capítulo veintitrés. Y verso treinta y siete. Que dice ahí. Jerusalén. Jerusalén. Quien está hablando. Jesús. Mi Biblia está con letras rojas aquí. Es la voz de Jesús. La voz de Dios. Jerusalén. Jerusalén. Que mata a sus profetas. Y apedrea a los que le son enviados. Cuántas veces quise juntar. A tus hijos como la gallina. Junta a sus polluelos. Debajo de las alas. Y no quisiste. Cuántas veces Dios envía. Personas. Profetas. Cuántas veces. Dice. Yo les he enviado a ustedes profetas. Y que es lo que hacen. Los matan. Los apedrean. Y sabe cómo lo está diciendo Jesús. Llorando. Llorando. Le dolió tanto en su corazón. Que no querían escuchar. La palabra de reprensión. Dios siempre va a traer. Palabra de reprensión. Cuando ve que el pueblo. Está caminando mal. Siempre va a traer esa palabra. Para que el pueblo. Reconozca. Y diga estamos fallando. En esta área. En la otra área. En esto. Pero cuántas veces. Jerusalén. Mataba. A todos los profetas. Incluyéndolo. A él mismo. Lo mataron. Porque. ¿Quién mataba a los profetas? Israel. No era Egipto. Porque los profetas. ¿A quiénes eran enviados? A Israel. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes los mataron? Israel. La misma iglesia. Mata a sus propios profetas. Porque no quieren. Oír. La palabra. De reprensión. Por eso. Usted no crea. Que cuando. Van. Masas. Multitudes. Siguiendo los hombres. Esto. Oiga el mensaje. Que tienen. No hay palabra. De reprensión. Para que el pueblo. Se santifique. Y enderece. Esos pasos. No. Por eso. Que la. Hay multitud. De gente. Siguiendolos. Por eso. ¿Quiénes son los que matan. Ahora. A los verdaderos predicadores. La misma iglesia. No lo inviten a él. No lo traen. A mí cuando me invitan. Yo sé que. Una vez voy a llegar. Y nada más. Yo ya sé que. Solo por una vez voy. Pero por lo menos. No van a tener excusa. En aquel día. En aquel día. Alguien nos vino. Y nos predicó. La verdad. Si. Yo he llegado a predicar. Algunos lugares. Y cuando termina el culto. Llegan algunas hermanas. Y dice. Hermano. Lo que usted dijo. Es verdad. Esto está pasando aquí. Así era. Yo he ido. A algún lugar. Y a veces. Ni siquiera. Ni para la gasolina. Me dan. Gloria a Dios. Dije. Gracias Señor. Porque yo no voy por eso. Ni me muevo por eso. Si voy por el mensaje. Y uno disierne. Lo que está pasando. El pueblo. Cuando el pueblo. No alaba. Cuando hay opresión. Hay algo. Que se está moviendo ahí. Que. Cuando una persona. No alaba. Solo está pajareando. Viendo si hay mosquitas. Y se metieron moscos. O el techo se va a caer. Dios mío. No llevan bien. El tono. Se confundieron aquí. Pajareando anda. No está aquí. El estuche está aquí. El cascarón. Nada más. Digo. Aquí vino al culto. Así no se. No se está gozando en el culto. O sea. Está en un lugar. Que sacó un tiempo. Dos. Tres horas. Para venir a adorar a Dios. Y está en otro lado. Su mente está en otro lado. Entonces. Entonces Dios. Se queda viendo. ¿Qué pensará Dios? Cuando se le queda. Porque Dios está en el culto. Porque la Biblia dice. Que donde dos o tres se reúnen. Él está aquí. Entonces. Digamos que Dios está acá. Aunque no lo vemos. Y no es que digamos. Él está aquí. Porque nos reunimos en el nombre de él. Entonces. Jesús pasando. Digamos va pasando por aquí. Tal vez me voy a. Me voy a mover un poquito. Pasando aquí va por. En medio del pueblo va. Entonces se le queda. Se le queda viendo. Esta. Viendo la pared. Esta. Este. Pensando en las camas. Está. Y este que. Dios mío. Y Dios está aquí. Y se le queda. Pero si Dios. Se dejara ver. Y lo miran. Ay Señor. Verdad. Pero si. Si lo miran. Si miran a Dios. Si lo ven ahí sentado. Que él está ahí. Ahí. Para que lo miren. Si él te está viendo igual. Aunque no lo miremos. Él te mira. Sí. Pero el. El precio. El precio que hay que pagar. No todos lo quieren pagar. Yo no sé si usted. En su corazón. Algún día. Ha dicho. Señor. Quiero. Meterme unos tres días. De ayuno. Padre. Quiero sentir tu presencia. Quiero que tú me hables. No sé si usted lo ha hecho. No sé si ha tenido esa experiencia. Pero lo invito a que lo haga. No digo. Digo tres. Para algunos. Tal vez es muy exagerado. Porque hubiera dicho. Veintiuno. Tal vez. Siete. Entregando. Solo con una manzana. Entrega con una manzana. Come la manzana. Y al otro día. Sigue ayunando. Y de ahí entrega con otra manzana. Depende como Dios lo guía. A ver. ¿Cuántos no han recibido. El bautismo del Espíritu Santo? Eso es. Para. Para ahora también. No sé si ustedes lo anhelan. O alguien que no lo tenga. O si usted ya lo tenga. Gloria a Dios. Ha tenido esa experiencia. No le gustaría recibirla. ¿Sabe cómo? Pagando el precio. Por eso. Pagando el precio. O sea. Son experiencias. Yo. Usted oye testimonios. De alguien. Dice. Guau. Que tremendo. Gloria a Dios. Y sabe. Yo también digo. Que tremendo. Gloria a Dios. Pero yo quiero. Mis propias experiencias. Porque lo que él sintió. Yo también quiero sentirlo. Porque yo quiero. Mis propias experiencias. Pero hay un precio. Que pagar. Y ese precio. No cualquiera. Lo quería hacer. Por eso. Cuando Jesús. Empezó su ministerio. Empezó. Cuarenta días. En ayuno y oración. Empezando el ministerio. Cuando se habla de ayuno. ¿Verdad hermano? Como que. Como que les cambia la cara. Caras de pollo. Pollo campero. No. Reciba esa experiencia. Usted sabe. Que es el bautismo. En el Espíritu Santo. Mire. Es algo inexplicable. Que usted puede. Llegar a. ¿Cómo? Buscando su rostro. ¿Qué dijo Jesús? Jerusalén. Jerusalén. A ustedes. Yo les envié. Profetas. Para que les hablaran. Mi palabra. Pero a ustedes. No les gustó. Los mataron. Incluso. Me van a matar. A mí también. Y lo mataron. ¿Y cuál era el mensaje. De los profetas? Arrepiéntanse. Hombre. Hagan frutos. Dignos. De arrepentimiento. En esta carrera. Que llevamos. Hay un precio. Que pagar. El último. Que les voy a tocar. Para ya dejarlos ir. Porque no quieren pagar el precio. Mañanas. Viernes. Tranquilos. Hombre. El apóstol Pablo. Él. Que perseguía. A los cristianos. Y los mataba. Porque cuando mataron a Esteban. Ahí le pusieron la ropa. De este. Él le presenció. La muerte de Esteban. Ahí estaba él. Y ahora vamos a seguir. A los demás. Y empezó. La gente a huir. Y Pablo. Andaba detrás de ellos. Persiguiéndolos. ¿Será que usted. Está preparado. Para una persecución? ¿Será que. Estaremos. Estaremos preparados. Para una persecución? Que empiece. Estados Unidos. Es una potencia mundial. Y cuando diga. Cerrar. Iglesias. Y a perseguir cristianos. Se vaya. Como allá en China. Ja. Allá en China. Y cualquiera. Que tenga una Biblia. Para afuera. Quemarlo. Vamos. Arréstelo. Cuélguenlo. ¿Será que está preparado. Usted para pagar el precio? Jesús murió por nosotros. A nosotros nos toca también. Que morir por él. Morir la carne. Morir. Todo lo que. Tengamos que. Dejar. Por eso Jesús dijo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo. Niéguese. A sí mismo. Aquí. ¿A qué se refiere eso? Deje la comodidad. Deje darle. De. 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 De preocuparse por su cuerpo. Por su carne. Por los placeres de esta tierra. Niéguese. A sí mismo. Sígame a mí. Dice Jesús. Tome su cruz. Y sígame. Ah. Con cruz. Pero hoy la gente. Como cruz. Es simbolismo de padecimiento. Pero hoy la gente quiere llevar su cruz. Con ruedas. Con ruedas quiere llevar la cruz. Para que no le pesa. Sí. Con rueditas. Pongámosle ruedas a la cruz. Ah. Para que no. La ponemos ahí. Porque hoy todo bajo rueda. No. La cruz a que va la cargando. Él la llevó cargando. O sea. Padeció el Señor. ¿Quién somos nosotros para no padecer? ¿Quiénes somos? O sea. El problema es que cuando estemos padeciendo. ¿Cómo vas a reaccionar? Porque ahí es donde vienen los pensamientos. De decir. Yo tiro el ministerio. Yo mejor me voy. Ahí ya cuando me vaya a morir. Y me arrepiento. Y me voy con cresta. Así dicen muchos. Ya. Cuando estén en el hospital. Y me digan que me voy a morir. Ahí mismo Señor. Perdóname. Y me voy para el cielo. ¿Quién te garantiza eso? ¿Quién lo garantiza? No. Por eso. El llamado que Dios nos hace a nosotros. Es un llamado legítimo. Porque usted es un instrumento. Y usted me escucha decir eso. Porque yo a usted lo veo predicando. A usted lo veo yo evangelizando. Lo veo como un ministro. Como alguien que va a servirle al Señor. Así lo veo yo. Sí. Que Dios lo va a capacitar. Por eso. Usted va a recibir discipulado. Porque diga. Hermano. Prediquemos. Hermano. Tengo el anhelo. Y qué bonito. Cuando me dicen los hermanos. En esta semana el hermano José. Y el hermano José y su hermano. Salieron a predicar a la calle. Con una bocina. Allá por donde él vi. Digo. Gloria a Dios. Qué bonito. Yo lo comparte. Y los veo a ellos. Como unos evangelistas. Unos. Gente que Dios está levantando. Porque de la nada. Dice el Señor. De la nada. Él hace algo. De lo más vil y menospreciado. De ahí él escogió. ¿Quiénes éramos nosotros? Ay hermano. Si hablamos de cada uno. Delincuente de primera. ¿Sí? De lo que se subía a los buses. A saltar. Si hermano. Usted no lo cree. Un día. Conocerá la historia. Preso. Por. Seis veces. Preso. Imagínese. ¿Quién? ¿Quién se iba a imaginar? Mucho menos yo. Estar aquí. Hoy aquí. Por eso usted ve el mensaje. Que Dios me da a mí. Porque Dios a cada uno. Le da mensaje. Yo para estar aquí. Pero seguir como. Corre el mundo. Como muchos llevan el evangelio. Yo prefiero quedarme en el mundo. Así se lo digo honestamente. Yo conozco el mundo. Lo conozco muy bien. Y sé. Cómo se mueve el mundo. Por eso yo no quiero. Ni un tinte. Ni una gota de mundo. Dentro. De la iglesia de Cristo. Por eso usted me ve ese mensaje. Tal vez usted. Ay que fuerte hermano. Tranquilo. Que ese mensaje es el que está aquí en la Biblia. Por eso yo detesto el mundo. Lo aborrezco. Porque el diablo me tenía engañado. Por eso. El precio que hay que pagar. Por llevar la santidad de Cristo. El precio es alto. Y le voy a decir. Con esto estoy concluyendo. Mire. El diablo le lleva hambre a mis hijas. A mi apóstol. ¿Con qué le quiero? Porque quiere destruir el ministerio. ¿Por qué? Porque el diablo siempre se va a los más débiles. Mientras nosotros estamos ahí orando. Y somos fuertes. Aguantamos. Y resistimos. Se va sobre los hijos. Se va sobre los hijos. ¿Cuánta gente me ha criticado a las niñas a mí? No digo de acá. De afuera. De gente que lo conoce. Uno y que me están viendo. Porque se meten a ver. Para señalar. Para juzgar. Para ver. ¿Cuántas me las han señalado? ¿Me las han criticado? ¿Me las han? Pero yo estoy aquí. Claro. Pero yo no voy a permitir tampoco que se paren aquí. Haciendo cosas que son indebidas. No. Aquí no hay hijos. No hay padres. No hay padres. No hay tío. No hay abuelo. No hay compadre. No hay cheros. Aquí en el altar no hay cheros. No hay hijos. No. Si está mal. Para abajo. Para abajo. Si está mal. Para abajo. Esto es así hermano. Mire. Le cambió la cara hermano. No. Es que esto es así. Esto es así. Este es el altar del Señor. No es mío. Y si a mí me dice. Es como que a usted le entrego las llaves. Necesito que usted mantenga esto implacable. Le dice el patrón. Y cualquier cosa que pase. Sobre usted voy. ¿Qué va a hacer usted? Allá está mi patrón hermano. Allá está mi jefe. Dice. Ey. Cuiden el altar. No quiero tinte mundano aquí. No, 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 no. Por eso usted ve. Los ritmos que se cantan. No. No son ritmos mundanos. No, no cualquier cosa. Y nunca porque ellas nacieron en el evangelio. Y se les ha enseñado. Igual usted conoce el mundo. Por eso aprendamos a que el precio hay que pagarlo. Yo le mostré el testimonio de Gigi. Mataron a su hijo. A su hija. Qué duro sería. Y todavía después de eso. Fue a la cárcel a pedirle perdón. Al que mató a su hija. Eso no lo hace cualquiera. Al que mató a su hija. Le fue a pedir perdón. A decirle. Te perdono hijo. Te perdono. Al que mató a su hija. Usted. Se está dando cuenta. El nivel espiritual que tenía el hermano. Se metió en ayuno. Y oración. Para perdonar al que asesinó a su hija. Se da cuenta. El nivel espiritual. Usted no puede ni perdonar. Aquel que le hizo una cara. Una mala cara. Una mala mirada. Imagínese. Imagínese. El nivel espiritual que usted tiene. Solo ahí de ese cuenta. O sea. Eso es de admirar. De copiar. Por eso. Es importante. Saber. Que aquí vamos a padecer. Que nos espera mañana. Yo no lo sé. Ni a mí. Ni a usted. No lo sé. Pero lo que le estoy diciendo. Es que. Prepárese. Prepárese. Porque llegará un día. Y que se nos van a presentar. Cosas. Fuertes. ¿Cómo vamos a reaccionar? Con esto concluyo. Vaya. Segunda Timoteo. Capítulo. Cuatro. Verso seis. Aleluya. Cuatro. Verso seis. Miren lo que dice. La escritura. Hermano. Porque yo. Estoy ya. Para ser sacrificado. Y el tiempo. De mi. De mi partida. Está cercano. He peleado. La buena batalla. He acabado. La carrera. He guardado. La fe. Por lo demás. Me está guardada. La corona. De justicia. La cual. Me dará. El señor juez. Justo. En aquel día. Y no sólo a mí. Sino también. A todos. Los que aman. Su venida. Que está diciendo. El apóstol Pablo. Se está despidiendo. Porque él ya sabía. Que lo iban a decapitar. Y que le dice. Porque yo ya estoy. Para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida. Está cercano. He peleado. La buena batalla. He acabado. La carrera. He guardado. La fe. Que bonito. Que digamos. He acabado. La carrera. Pero. Guardándonos. Para Dios. Y sirviendo. A Dios. Pero hoy en día. Los ministerios. Que hay. Pareciera. Que fuera un. Una. Una carrera. Artística. De muchos. Pseudopastores. Profetas. Apóstoles. De hoy. De hoy en día. Ministerios. Hermanos. Que pareciera. Farándula. No han entendido. El precio. Que hay que pagar. Todavía. En el evangelio. Póngase en pie. Y cambie esa cara. Padre. Y buen Dios. Que estás en el cielo. Te damos. Gracias. Señor. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No se rinda. No se rinda. Sea fiel. Hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Este es hasta que Cristo venga. Este es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.